Preocupados ante el panfleto que circula hace algunas semanas atribuido por el ELN, en donde advierte de un paro nacional con ciertas restricciones, las empresas del transporte fluvial en la región del Magdalena Medio han decidido parar sus rutas. Los ferris paran, Pedrito, es porque definitivamente el paro es cierto, ¿sí? Entonces pararon los ferris, pararon las empresas de Magangué, entonces pues nosotros en vista de eso pues no sabíamos ni qué hacer, Santa Rosa la cosa estaba fea y en San Pablo nadie se quería mover, entonces son muchos los municipios que se afectan porque estamos hablando de Barranca, Cantagallo, Puerto Wilche, San Pablo, El Banco, Magangué, es muchísima la población que viaja en estas empresas, es que te estoy hablando de 22 empresas en el río desde Barranca hasta Barranquilla. Su temor obedece a represalias de las que ya han sido víctimas al pasar por alto este tipo de advertencias en panfletos anteriores. Decidimos parar porque en ocasiones anteriores, si bien es cierto, habíamos tomado la decisión de hacer caso omiso a este tipo de mensajes y de panfletos que al final los empresarios no terminamos entendiendo si son reales o no, pues nosotros prestamos el servicio sin inconveniente, pero posterior a los paros nos quemaron ocho embarcaciones en el municipio de San Pablo. Según Lucena Cortés, representante de las diferentes empresas de transporte fluvial en la región, ninguna empresa está transitando por el río y asegura que volverán a la normalidad el próximo jueves 17 de febrero a partir de las seis de la mañana.